De nuevo digo, Majo Meir, tu casa en Israel. Bueno, vamos, en esta pera ya tenemos los 20 años de Jacob en el exilio, ¿está bien? 20, 21, pero más o menos serían, son 7 que para casarse con Rajel es engañado, ¿no? Entonces tiene que hacer otros 7 años más, en total 14 por Rajel, y 6 años más que se queda trabajando porque no tenía ningún capital. Dios lo protege, Baruj Hashem, porque el avance siempre lo engaña, y al fin y al cabo Dios se la revela y le dice, esto es donde estamos en la hojita, llegó la hora de volver. ¿A dónde? Vamos a empezar con ese pasú que me parece muy bueno. ¿Tiene la hoja 89? El capítulo es capítulo 31 y voy al pasú 13. Yo soy Dios que se te presentó en Betel. Donde ungiste allí un monumento, donde prometiste para mí allí un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. ¿Está bien? Acá Jacob acaba de tener Nebuá. ¿Te mando la hojita? ¿Hay hojita para él? Ahí, ahí, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan cómo empezó la pera allá? ¿Cómo comenzó la pera allá? Que el sueño de la escalera, ¿no? ¿Se acuerdan del sueño de la escalera? ¿Dónde tuvo el sueño de la escalera? En Betel. En Betel, ¿se acuerdan qué dice? Y en Betel. O sea que siempre hay más locos si eso era Yerushalayim o no era... No era Yerushalayim. Era Betel. ¿Está bien? Se llamaba Luz y es Betel y ahí. Dijimos varias veces que aparentemente Jacobo se encontró con el misbeaj, el altar, que había hecho su abuelo, Abraham, cuando había entrado en Israel. ¿Se acuerdan que Abraham entró en Israel y hizo el Shem y en Betel y hace un misbeaj? Entonces, cuando Jacobo agarró la piedra y se la puso al lado de su cabeza, que él pensó que era una ruina, no pensó que era, era el famoso misbeaj que había hecho Abraham en Betel. ¿Las pedras o los misbeaj? En la piedra. Entonces, él agarró una piedra del misbeaj. Y por eso, cuando se levantó, dijo, ¡guau! Manorá, qué temible que se... Y agarró la piedra y la ungió. ¿Por qué? Porque había puesto esa piedra del misbeaj que se la puso para cubrirse la cabeza o de almuerzo. Entonces, de repente, dijo, ¡uy no! Era la piedra del misbeaj. Es como que hiciste algo. Por eso, enseguida, como que hizo Teshuva y Jacobo, porque no sabía, Jacobo no sabía, era de noche. Y, pero no puede hacer misbeaj de nuevo enseguida. Entonces, ¿qué dice? Cuando vuelva a Israel, porque él se está escapando, yo en este lugar hago de nuevo la casa de Hashem. Bet-el, la casa de Hashem. ¿Georáticamente es Betel de ahora o no? Sí, sería así. Es la zona de Betel de ahora. No sé exacto en qué kilómetro, no sé, pero es en Betel. Por eso, Shabbat Betel hace mucho... Hacen un Shabbat especial en Betel también siempre. ¿Quería decir algo, Moshe? Eh, ahí ya... Betel queda en templo. Bueno, quise decir en otras palabras. Esto es Betel. ¿Dónde queda Betel? ¿Dónde vive el Raab? Spagenthal. Spagenthal. Eso es Betel. Él vive ahí. O sea, no es Yerushalayim, Armonía, no es Jerusalén, pero es la misma idea. Eso es. Decir que es Yerushalayim es como decir, es la misma idea, ¿está bien? No lo agarren literal como que es el lugar, porque... Es la casa de Dios. Claro. Y Betel, pero Betel también significa casa de Dios. Sí. Betel, que ya Abraham había estado cuando entró en Lech Leján. Y ahí es Umisbeach. Y Umisbeach es casa de Dios. Y Betel, en el mismo lugar, pasa ahí a Jacob cuando se está escapando. ¿Entienden? Por ahí había entrado Abraham y por ahí Jacob se está yendo. Entra muy bien. Porque decir que es Yerushalayim es que tiene que hacer todo un desvío total. Sí. Pero no es el objetivo de la clase, así que no. ¿Está bien? Nada más le dije dónde está. En Betel. ¿Está bien? Y por eso acá... Y acá, bien como dice... Yo soy Dios que se te presentó en Betel. Betel, primero, que aprendo también. Yo soy Dios que se te presentó en Betel. Que el sueño que había tenido Jacob, al principio, no fue un sueño normal. Fue un sueño profético. Yo soy Dios... No, porque la verdad que no tenemos ningún pasú. No hay ningún pasú que dice que fue Nebuá. Pero acá lo dice literal. Entonces podemos enganchar este pasú con lo de allá. Está claro que fue Nebuá. ¿Está bueno? La realidad es buena. Bien. ¿Ven que dice soy Dios? En hebreo dice Elohim. Elohim. ¿Está bien? Él. ¿Eh? O Él. Él nomás dice. Dice Anohi Hael. Nada más. Leel para el 13. El 13. Anohi Hael. De él. Perfecto, perfecto, perfecto. Dios, acá tradujo Él. Él. Él o Elohim normalmente tiene que ver con... Ya lo demostramos en otro lado. Pero cuando dice que es Elohim de alguien, es como protector. Cuidador. ¿Está bien? Bien. Soy Dios que se te presentó... Es verdad, pero está bien en el dibujo. No dice Elohim, dice Él. Hay que pensar bien. Eso está bien. Que se te presentó en Betel. Donde ungiste allí un monumento. ¿Qué es ungiste un monumento? Agarró la piedra y le puso aceite. ¿Se acuerdan? Sí. No tengo que ir traer el pasucla ahí. ¿Se acuerdan, no? Si no, vamos de paso. Prometiste un voto. ¿Se acuerdan que prometió un voto al principio de la pedra allá nuestra? El décimo. ¿Se acuerdan que hizo una promesa? Cuando yo vuelva aquí, este lugar va a ser casa de Hashem y voy a dar el diezmo. ¿Se acuerdan? Esa fue la promesa. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Le está diciendo, levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Él está diciendo Dios, anda, ya llegó el momento de volver y tenés la promesa que cumplís. Se lo está insinuando. ¿Está claro? Porque él hizo una promesa. Que si yo, si volvés y pasa todo bien y no te pasó nada, eso es lo primero. Entonces, bueno, ya llegó el momento. ¿Se acuerdan primero que se paró bien? ¿Eh? No, lo vimos. Vimos dos. Vimos a Abraham Abinu con diezmo, también con Malkitsedek. ¿Se acuerdan? Ya tenemos dos. Ya habrá. Si la palabra diezmo no aparece por primera vez acá, está la segunda. La tengo por primera vez en Abraham y la segunda sexta. Interesante. ¿Está bien? Llegó el momento de volver, veinte años en Juslales. Él no se fue por veinte años, él se fue por unos años y se casaba y volvía. Y se quedó un montón de tiempo. ¿Está bien? Entonces Dios ya le dice, llegó el momento de volver. El Rapitón dice algo muy lindo. El Rapitón dice así. El primer sueño de Jacob cuando salió de Israel, claro, viene saliendo de Israel con las enseñanzas de su padre y sus abuelos. ¿En qué está su cabeza? En Dios, todo espiritual. Entonces, ¿qué sueña? Escaleras, ángeles, casa de Dios. Sueño espiritual. Después de veinte años, tiene otro sueño, que no lo leí recién, pero lo dijo. Que Dios le dice, estas ovejitas, con estas ovejitas, esto corre, porque el aval le quería robar, entonces le hace como mezclar. ¿Pero con qué sueña? Con ovejitas. Con ganado. Con el signo pesos. No, voy a la crítica. Antes soñó con ángeles y ahora sueña con corderitos y ovejitas. Entonces Dios le dice, llegó la hora de volver. ¿Entendieron? Estuviste de veinte años en Juselares, que hay peligro de asimilarse. Ahora soñás con dólares en vez de soñar con ángeles. No, no, no. Llegó la hora de volver. Entendieron. La idea es, de verdad, muchos años en Juselares y tiene que volver. ¿Entendieron? Está bueno. Bueno. Entonces. ¿Pasó catorce? Sí. Sigo. Entonces respondieron Rajel y Lea. Entonces respondieron Rajel y Lea. ¿Por qué puede ser Rajel primero? Lea es la mayor, ¿no? Sí, pero Rajel es la preferida de Iaco. Que quede bien claro, siempre que hablan las dos, primero habla Rajel. Y bueno, es la más amada de Iaco. Está bien. O es la portavoz. Es la portavoz de la familia. Sí, está bien. Pero, ¿por qué no dice, habló Lea y Rajel? Porque Rajel es más ex. No, porque es la que es protagonista central. Sí. Bueno, ahora no es la clase, pero podemos hacer una clase del nivel de Muná. ¿Se acuerdan? El nivel de fe de Rajel y el nivel de fe de Lea. Y Lea es bastante grandiosa. Pero está claro que a los ojos de Iaco, Rajel es la principal. Por eso es la principal que habla. Se ve con el derecho también. Es la portavoz, si querés, de la familia. Esperen, todavía solamente expliqué dos palabras. Respondieron Rajel y Lea. Y le dijeron, miren lo que dice. ¿Se puede cerrar la puerta o mejor que está abierta por la tos? No, lo que quiera usted, Mollé. ¿Qué prefiere? Yo prefiero lo que usted prefiera. ¿Y por el ruido? Si usted preguntó es por qué usted quiere. Sí. No, pero el Julay lo dejo abierto porque tiene tos y necesita aire. Yo no sé. Estamos empezando desde la semana pasada. Yo también hace tres semanas que estoy. Entonces respondieron Rajel y Lea. Y le dijeron, ¿acaso tenemos parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿Con quién se identifican Rajel y Lea más? ¿Acaso tenemos parte con nuestro papá? O sea, nuestra casa es la con Iaco. ¿Con qué madre? No, quieren decir que no lo ven a Labán como al ideal. Quieren decir que se quieren... ¿Por qué abrindió? ¿Eh? ¿Abraza? No, o sea, de hecho, ¿qué le viene a decir a Jacob? Nos vamos. ¿Acaso tenemos parte en la casa de nuestro padre? ¿Acaso no como ajenas? Miren cómo lo dicen. ¿Fuimos consideradas? Pues él nos vendió. ¿Por qué dicen nos vendió? Que somos esclavas, nos vendió. No, pero ¿qué quiere decir nos vendió? ¿Ya? Sí, nos vendió. ¿Qué cuento tuvo que pagar para casarse con ellas, Jacob? Siete años de trabajo. ¿Cómo se ven ellas? Como que el padre nos vendió, se aprovechó. Él quería dinero. Claro, por eso. Y también ha consumido nuestra plata, porque Labán siempre le quitaba, le quitaba, le quitaba, y Dios lo defendió. Te llegó la hora de volver. Porque toda la riqueza que haya dado Dios de nuestro padre, es nuestra y de nuestros hijos. O sea, lo ven así, Rachel y Lea. En verdad. Pero en verdad de Jacob, bueno. Sí. Si Labán le robaba, le robaba, le robaba. ¿Entonces Dios qué hizo? ¿Le quiso dar bendición también a Jacob? ¿Entendieron? Lo de Labán es de ellas. Exacto, es por Iaco y por ellas que son las esposas, claro. Ahí lo está diciendo. Entonces, ahora, todo lo que te dijo Dios, ¿cómo dice? Él o Elohim. En la última palabra del 16. ¿Cómo tradujo? Quiero ver si tradujo. Esta es la editorial Katz. Elohim. Todo como te dijo Elohim, hazlo. ¿Está bien? Todo lo que te dijo Elohim. A veces aparece Yemabaya, a veces Elohim, Él. Elohim, yo lo veo acá en el contexto. El contexto de Elohim acá, en toda esta pera, ya es protector de Iaco. Muy importante eso, ¿no? Elohim, Iaco, protector de Iaco. Todo lo que te dijo, hazlo. O sea, Iaco la llamó al tampo. ¿Están de acuerdo en que nos tenemos que devolver? ¿Qué le dicen las esposas? 100%. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. ¿Se ganó? Vamos. Pasú 17. Se levantó Iaco, alzó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, condujo a todo su ganado y a toda su riqueza que había adquirido el ganado de su patrimonio que adquirió en Padán Aram para ir a Itzhak, su padre de la tierra de Canaán. Vamos, lento. Se levanta Iaco y alza a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, se prepara para volver. ¿Está bien? Igual, muchos, ¿no? Muchos detallitos, ¿no? Está bien, decide de los camellos. Y condujo a todo su ganado y a toda su riqueza. ¿Qué dice eso? Que tiene mucho. Tiene mucho capital. Dios lo bendijo a Iaco. Dijo, dijo que... Muy bien. ¿Se acuerdan que había pedido Iaco? Si Dios me da pan y agua y vestimenta, ¿pero qué le dio a Yem? Más de pan y agua, ¿no? Le dio bendición. Que adquirió en Padán Aram. Padán Aram sería Haram. ¿Saben dónde queda más o menos Haram hoy en día? Siria. Siria. ¿Está bien? Sería Siria, ¿eh? Sería Siria. Para ahí, o sea, estábamos pensando quién nació. ¿Yacoz dónde nació? En Israel. ¿Izhak? Israel. En Israel. ¿Abram? Abraham. ¿Abram? ¿Abram? Ahí, en Urkazim. Sería lo que sí. Irak, Siria. Por esa zona nació Abraham. Está bien. ¿Pero qué ven en esto? Para ir a Izhak, su padre. En la tierra de Qnan. ¿Cómo había terminado la historia la semana pasada? Lo enterraron. No, no, no. La semana pasada se escapó. Ah, claro. ¿Cómo había terminado la semana pasada? No, a Izhak no lo enterraron. Si no, murió Izhak. Con la bendición. No, no, no. La semana pasada se peleó con Esab. ¿Se acuerdan que se peleó con Esab? Y se tuvo que escapar. Ah, porque Rizk había tenido que escapar. Se tuvo que escapar. Y había cortocircuito entre Izhak y... No, Izhak y Rizká se llevan bien. Pero era como que Rizká y Esab no se llevan bien. ¿Se acuerdan? No, no importa. Pero... Y Rizká se le dijo a Izhak y a Jacob que se fuera. Sí. Porque lo querían matar a Esab. Exactamente. Y Rizká convenció a Izhak. Izhak le dijo a Jacob, anda. Y a Jacob le hace cosa. Pero vimos todo eso de impostor, ese disfraz. ¿Se acuerdan? Bueno, seguramente que Izhak se quedó con un mal gusto, ¿no? Al fin y al cabo que Jacob lo engañó. Pero bueno, pero Jacob es su hijo y tal. Pero ahora, ¿a dónde vuelve? Pero yo quiero la relación buena. Izhak... Izhak vuelve a Izhak. O sea, hay... Las relaciones de amor al padre, ¿no? De volver al padre. ¿Está claro? Interesante que no dice, porque había una relación muy íntima con Rizká. ¿Por qué dice? Para volver a sus padres. ¿Por qué dice a Izhak, su padre? Y Rizká, su madre, también, ¿no? Claro. La verdad que vamos a ver después que sí, si alguien había fallecido. En el interín, en este tiempo, en estos 20 años, Rizká falleció. ¿Está bien? La pregunta es si Jacob se enteró o no se enteró. No sé. Acá dice, y vuelve a Izhak, su padre. ¿Puede ser que se enteró? No sabemos. Pero triste, ¿no? Triste que, al fin y al cabo, Rizká murió. Y nunca más pudo ver a su hijo. Por todo eso, lo que había pasado. Pero bueno. ¿No hay una historia de que la muchacha de Rizká fue a...? La nodriza de... Que ahora vuelve. Sí. Que vuelve. Ella le contó. Puede ser. Puede ser que ahí haya sido... A ver, la verdad no... Buena pregunta. Eso es lo que yo tengo entendido. No hay un... No tenemos ningún pazuco. ¿Está bien? No tenemos pazuco. Yo voy según lo que está escrito. Ahora, Rizká falleció. El Midrash, acá de nuevo. No es... O sea, no está en el pazuco. Hay un Midrash que dice que... Que... Que por qué... La Torán... La Torán... No hay ningún pazuco que dice... Y murió Rizká. No hay. ¿Que murió Sará y pazuco? Sí. Sí. ¿Que murió Rahela y pazuco? Sí. ¿Que murió Lea? Tampoco hay pazuco. ¿Está bien? ¿Que murió Rizká? No hay pazuco. Pero lo que vemos es... Vemos que cuando vuelve, Sarrika no vive. ¿Está bien? Entonces es triste. Es triste que... Que no está contado. Porque es una matriarca. Es triste. ¿Entendieron? Hay un Pirush que dice así... ¿Por qué no está contado? Que está contado que falleció. Y hay un Pirush que dice... Como que no fue algo re bueno. Porque... Muere ella... Y su hijo predilecto... Están afuera. ¿No? No se puede encargar de ella. Yzhak... Está cieguito. No se puede encargar. Le queda uno. Le queda uno. Esab. ¿Y cómo se lleva con Rizká? Ni hablar. Porque después de lo que pasó con el engaño... ¡Bum! Entonces... Entonces... Es un Midrash. Entonces... Gente de ahí se tuvo que encargar del entierro. Como que es algo... La Torá no quiso hablar mucho porque es medio triste. ¿Entienden? Porque no había nadie que se encargue de ella. Pobrecito. Pero también es un Midrash como... Crítico. Que critica lo que pasó. Porque ¿Por qué pasó? Porque la Torá no ve las cosas de casualidad. ¿Entienden? Pero bueno. Entonces... Vuelve a Iskac su padre. Pero me parece bien volver a Iskac su padre porque... La... Yo sostengo que lo que había pasado entre Jacob y el engaño estuvo mal. Está bien. Obvio que igual él iba a recibir la verajá. Lo vimos la vez pasada. Pero no estuvo bien. Entonces... Obvio que Jacob quiere hacer Teshuvá en doble sentido. Teshuvá. Por lo que le hizo al papá y por lo que hizo el hermano. Está bien. Entonces... Volver a Iskac es como que ya Jacob... O... Jacob hizo Teshuvá enseguida. Inmediato. Pero... ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. Vuelve. Entonces... 19. La Habana había ido para esquilar sus ovejas. Entretanto... Este es para tú que lo vemos el año pasado. Hasta hoy en día es difícil, ¿no? Va, ¿eh? Prepárense. Fue a esquilar las ovejas. Entretanto... Robó... Rajel... ¿Está bien traducido? Robó. O sea, en hebreo dice así... Dice... Dice así. Lamentablemente. Hubiese preferido que no. ¿En hebreo qué dice? No, no. En hebreo... ¿Qué palabra dice? Ganab. O gazal o ganab. Tiene que ser. En hebreo... ¿Qué es robar? Gesel o ganab. Si no me acuerdo, lo dice ganab. El pasú que es el 19. ¿Está bien? Yo tengo que tener un tanaja calado y listo. Pero bueno. Según la historia... Bueno. Batiknov. 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 Robó. ¿Qué? Robó. ¿Geneba es robar? Sí. ¿Cómo dicen los guimandamientos? No. Lo-Tiknov. ¿Está bien? No... Robarás. No. Acá dice que Rajel robó... Los ídolos. Los terafim. ¿Está bien? Acá tradujo ídolos domésticos. Que eran de su padre. Bueno. Vamos. Primero. Primero me dice que Labán está afuera. ¿Está bien? Pará. Me quiere explicar el contexto. Y Jacob le dijo a las esposas nos vamos. ¿Están de acuerdo? Sí. Y Jacob estaba en el campo. Vuelven rápido. Labán estaba esquilando las ovejas. Entonces Rajel... Rajel y Le agarran todas las cosas para irse. Aprovechando que se van, le roban los ídolos. Rajel le sacó ese interior para llevarse los ídolos. ¿Para qué? Para que el padre no los tenga más. Para que les haya dado un poco. ¿Ya está explicando la... ¿Dice? ¿Está escrito? ¿Ah? ¿Está escrito lo que me dice? No, no está escrito en el... ¿Qué dice el pazú? El pazú dice robó los ídolos. Entonces ahora... Bueno, entonces la explicación. ¿Cuál es la explicación? ¿Para qué los robó? Para que el padre no haga idolatría. Está, suena bien. Como Abraham Avinu. Bueno, Abraham, ¿qué hacía? Bueno, Abraham rompía los ídolos. No los robaba. Está bien. Está bien. Pero Rajel dijo, bueno, no tiene tiempo. Me lo llevo. Y después hago... ¡Pah! Así mi papá no hace más idolatría. No sé si lo va a convencer así que no haga idolatría. Pero está bien. De una forma. Esa es una explicación. ¿Está bien? No está escrito, ¿no? Lo que está escrito, ¿qué es? Que Rajel se robó a los ídolos. ¿Está bien? ¿Vamos? Seguimos bien. El verbo robar... No me suena tan lindo. ¿Estamos de acuerdo que no suena lindo el verbo robar? No suena lindo. Robar no es una... No es un verbo que se utiliza para cosas buenas. Es un verbo malo. Pero bueno. Estamos tratando de buscarle la vuelta, ¿no? Está bien. Y también es rarísimo por qué Rajel va a robar ídolos. Por eso la explicación. Si Rajel cree en a Yem 100%. 100%. Si dijo a Yem, Elohim, siempre dice. ¿Para qué se lo lleva? Puede ser posibilidad para destruirlo. ¿Está bien? Sigamos. Todavía no tenemos prueba. Miren el 20. Así robó... Otra vez robó. Están duros. Robó Yacob el corazón de Labán. El aramí. Aramí. El aramí también es engañador. Labán era súper engañador. Y aquí como que ya todo le jugó con la misma moneda. ¿Cómo que dice? Porque también le robó a Labán el corazón. ¿Qué tiene que robarle el corazón? Por no haberle comunicado que lo vía. Lo que está aplicando está claro. Que no le avisó. No le dijo, me voy. Eso es como robarle el corazón. ¿Qué les parece el robar? ¿Qué casualidad? En dos pesuquín robar dos veces. No, también, ¿no? Es medio raro, ¿no? La Torah no tiene palabras de más. Y la misma palabra. La misma palabra. Una para Rahel y otra para Yacob. Esperen, tampoco está... ¿Qué hizo? Para, para. ¿Qué va a hacer Yacob? Le va a avisar y Labán no lo va a dejar ir. ¿Entienden? Está claro lo que pensó Yacob. Yacob dijo que yo le digo a mi suegro, me voy. Labán se pone ahí y no me deja. ¿Qué hace Yacob? Y bueno, tengo que hacer estrategia. Me voy sin avisar. ¿Pero a qué se le tiene que le robar el corazón? ¿Que no le aviso? Robar el corazón. No le aviso. De la intención. Que él no le robe las cosas. Claro. Si no, seguro la vamos a hacer todo. Esperen, no estoy... No estoy... Lo que está haciendo es práctico, ¿no? Está haciendo práctico. Nada más... Igual, igual la palabrita de la Torah fue como durita. Porque es lo normal lo que hizo, ¿no? ¿Para qué decir robar? Pero puede... A lo mejor la Torah está diciendo... Yacob no tenés que tener ningún miedo. No, no, la Torah está diciendo así. Vos vas y lo enfrentás. Va, le decís a Labán me voy. No, pero... Y si no me deja... ¿Qué tiene que no me deja? Yacob, yo estoy contigo. ¿Qué le dijo Dios? Estoy contigo. Vos... Entonces a lo mejor la Torah hubiese pensado... Yacob... Miedo no le... No tenga miedo. Dale, dale. Pero Yacob dice, para. ¿Qué quiere? Ahora no tengo ganas de enfrentarme. Bum. Me voy. Si no le pudo miedo a esa... ¿Por qué le va a tener miedo a Labán? Para decirle... Me voy. Yo pienso que ese... No miedo... Yo pienso que no se anima. A ver, ¿qué otra explicación tiene? ¿Por qué no se lo dice directamente? Hay una terminología... ¿Por qué no se lo dice directamente? Posiblemente para lo que dice usted. Yo pienso que... No miedo... No sé. Yo pienso que no sé. Que Yacob busca la menos... La menos problemática. Cada vez que quiso hacer... Cada vez que habló con Labán... Siempre con problemas, ¿no? Te dije... Eh, por Rahel. Ah, acá no se acostumbra. Le vino Lea. Y bueno... Está bien, bien. Eh, Rahel. Bueno, otros siete años. Bueno. No te vayas, no te vayas. Bueno, vas a trabajar. Le cambió. ¿Cuánto le cambió el sueldo? Diez veces. Cien. ¿Este? Claro. Sí. Cien, cien. ¿Por qué dicen meas? Dice Azara. ¿Por qué dicen cien? Acá está escrito. ¿Cien veces dice? Abajo. ¿Dónde? ¿Dónde está su? Diez. Diez. El comentario. Dice el comentario. No me trae el comentario. ¿Por qué no contijera? Yo no lo leo. Lo que está escrito. Dice... Me cambió el sueldo diez veces. Dice cien veces. Está bien. Está bien. Diez es una forma de decir muchísimo. ¿Quieren decir por eso cien? Lo mismo que robar el corazón. Nada más discutir la palabra. Lo mismo que robar el corazón es como decir no le digo. Sí, es eso. Obvio, obvio, obvio. Robar, obvio. Yo no creo que robar significa otra cosa. Yo pienso que robar el corazón es eso. Es no avisarle. Lo que yo pregunté es por qué la Torah igual lo pone con una palabra dura. Como media crítica para Jacob. Y yo dije, bueno, pensando que como que Dios sabe que Jacob es Jacob. Entonces Dios como que a lo mejor querría que Jacob lo enfrente a la van. Al fin y al cabo lo va a enfrentar al final. Al final sí lo va a enfrentar. Cuando la van lo persigua. ¿Se acuerdan? Y le va a decir de todo. Pero como que Dios dice, vamos, Jacob. Estás conmigo vos. Y si te dice que no, vos le decís, me voy. Pero Jacob dice, Jacob es práctico. No me deja salir nunca. Yo me voy. No le voy a avisar nada. Entiendo que eso es lo que pasó. Yo pienso que eso es lo que pasó. No sé si quieren. Por motivación de Rafael y Lea. No, no, no. El Pazú viene. Dios le dice a Jacob. Llegó el momento de volver. Dios le dice. Sí. Dios le dice. Dios le dijo. Y él va y le dice a Rahel y Lea. Les dice y ellas dicen sí, perfecto. Entonces está bien. Entonces a Yem le dijo a Jacob y a Jacob le dijo a Rahel y a Yem y se fueron. Está bien, obvio, obvio. Obvio que, si querés decir eso, que a Yem le hizo acordar a Jacob que ya tiene que volver. A lo mejor tendría que haber vuelto antes. Eso sí. También es una crítica. Se puede considerar. Pero es crítica para Jacob. Se puede considerar la parnazá como el corazón. Si yo le saco la parnazá a una persona. Robarle el corazón es quitar. Pero no le quita la parnazá, es de él. Todo esto de Jacob. Es que Labán consideraba parnazá a Jacob. Porque era su trabajador. Sí, sí, era como su esclavo. Puede ser. Interesante. Eso. Entonces como su corazón. Es como robarle el corazón. Él cree 100% que ya lo tiene aquí para siempre. Y él se hace millonario gracias a Yem. Claro, sí. Ulea revolve el corazón a robarle. Sí, es como el corazón de Labán. Está linda la aplicación. Está buena, ¿no? ¿Qué le parece? Es como el corazón de Labán. Todo Labán es pesos, dólares. Y acá se le va. ¡Ahhh! Es buen corazón. Claro, a lo mejor. Bueno, pero igual. A nivel, por el pasú. Y como se explica en la segunda parte, entiendo que es al no avisar. Robarle el corazón al no avisarle. Eso lo entiendo así. Pero puede venir más. No es como robarle el conocimiento a Rabán. Sí. Es como Genevata. Es como... Acá lo dice. ¿Qué Genevata? Robarle... A verle... Por no haberle comunicado. Exacto. Es el chat. Por eso. No hay que hacer... Eso. A mí me parece que no hay que ir más lejos. Podemos hacer nivel midrashima. Sacar conclusiones. A nivel chat. Seguimos, entonces. Pero entonces tenemos dos robar. Robar los ídolos. Y robar el corazón. Obvio, robar el corazón no lo voy a criticar tanto. Robar ídolos me parece... Me parece que sí es una crítica. ¿Por qué? Bueno, pero no... Porque como no vamos a llegar, hay que pensar qué pasó ahí. Porque no vamos a ver en el futuro... No vamos a ver. También usted puede decir... Ah, que no lo veas no significa. Pero no vamos a ver el Pazuc. ¿Para qué lo robó? ¿Para qué robó? ¿Para qué no haya idolatría el padre? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Y destruirlos? Bueno, lo que no tengo el Pazuc, que diga que los destruyó. Eso no lo tengo. Bueno. O que los entierre, que los deje tirados, que los... No sé. ¿Se acuerdan? Exacto. Entonces, ahí va a venir la pregunta. Cuando viene el padre y dice, ¿por qué me robaron los dioses? Ta, ta, ta. Obvio que para Rahel no son dioses. Esto está claro, ¿no? Pero, no dioses, Perulay, Emunote, Felote, Superstición, Tal y Suher, no sé. Son de nuestro lado. O no sé. O no sé, porque no queremos criticar a Rahel. Pero los tenía encima, ¿no? Y por qué los... O sea, se sentó encima de ellos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Como despreciándolos, como por qué. No, ¿qué despreciando? No, despreciando, para que no lo descubra. No, no es por... Ojalá que sea despreciándolo, pero ahí era para que el padre no lo descubra. Si es para despreciarlo, perfecto. Como en la boda de Sara, ¿se acuerdan que le hizo el becerro veo, se los hizo comer? Entonces dijimos, ¿por qué se los hizo tragar? Para que miren por dónde entra y por dónde sale. Algo así. Pero, pero acá los está escondiendo. ¿qué dice? ¿Por qué? No sé, yo no tengo información, no tenemos información de por qué Rahel no los destruyó en el camino, a menos que no tuvo tiempo. ¿Por qué? Porque Yacón no sabía. ¿Qué Yacón no sabía? La Yacón no sabía que se les había robado. Ah, es verdad, Yacón no sabía nada. Si se los vio en la vista, ¿para qué tiras eso? Exactamente, sí. Entonces, por eso, ella estaba con la ilusión de que el papá, al dejar de eso, ni Yacón se enterraría, ni les enterraría. Yo creo que digo, pero igual tiralo, ¿por qué no lo tiraste en el camino? Porque tenía la comida... No, a lo mejor no lo tiene en el camino porque le gustan las cosas esas. Yo no sé qué, ¿por qué no lo tiras tan bien? ¿Eh? Pero si estás caminando kilómetros, kilómetros, estaban ahí con el campamento. Tíralos ahí. Bueno, es raro, ¿estamos de acuerdo? Es raro que Rahel se llevó los Terafim, ¿no? Porque Labán quiere ir a hacer más deuses, ¿no? ¿Eh? Si le quiere ir a hacer más deuses también, no hay problema. ¿Quién? Labán. Labán sí, el problema con Rahel, estoy pensando. Sí, él puede condicionar la idolatría sin esos deuses. Vos decís, aunque se agarren los ídolos, igual Labán va a seguir haciendo idolatría. Está bien, pero bueno, pero vos querés destruir la idolatría, pero igual es raro que todavía no lo destruyó. ¿Estamos de acuerdo que es raro? Es raro. Es raro. Seguimos. Entonces, huyó. Bien, uno fue robó, otro huyó, robó. Ahora, entonces, huyó. Él, y todo lo que era de él, se levantó, pasó el río, se dirigió hacia el monte de Gilad. Está bien, también huyó, huyó es que no, no lo enfrentó al suegro, ¿no? Pero está claro, no lo quiere enfrentar. Y acá uno tiene enfrentamientos ahora. Entonces se escapó. Está bien, pero a lo mejor Dios está diciendo, Jacob, que se vaya, le dijo que se vaya. Confió. Está bien, está bien. Y le fue avisado a Labán. ¿De Labán dónde estaba? Le fue avisado a Labán en el día tercero. Después de tres días que Jacob está lleno, acá vemos que tuvo tres días para tirar a los ídolos. Está bien, está bien. Está bien. En el día tercero, está bien, le avisan allá a Labán. Que había huido, Jacob. Claro, ¿qué quiere decir huido? Porque no se despidió. Y claro, no se despidió porque si no Labán no lo va a dejar ir. Está claro. Entonces tomó a sus hermanos con él, está bien, o sea, la familia de Labán. Acá dice a Jim. Puede ser que sea hermano, acuérdense que la palabra Jim puede ser hermano. Parientes, también puede llamar a los hijos hermanos. Los hijos de la ciudad. Sí, 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 exacto. Tomó a sus hermanos con él, persiguió tras él un camino de siete días. Oh, ya tenemos siete días. Camino de siete, o decir que el camino de siete días lo hizo muy rápido. Está bien, como en tres días. Y lo alcanzó en el monte de Gilad. Muy bien. Y hasta acá, Dios le había dicho a Jacob, yo voy a estar contigo, a ver si lo tengo. ¿Cuándo dijo? Mi padre estuvo conmigo. Bueno, Dios le dijo a Jacob, ¿se acuerdan que voy a estar contigo? ¿Dónde lo dijo? La distancia que pusieron entre el ganado de Jacob y el de Labán era tres días. Sí, de distancia. Tres días de distancia. Está bien. Y tres que pasaron son seis. Está bien, bueno, está bien, bueno, está bien. Entonces toma, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué quería decir? No, Dios le dijo a Jacob, yo voy a estar contigo. ¿Está claro? Entonces mire lo que pasa acá. Pero vino Dios a Labán. ¿Vino Dios a hablar con Labán? El aramí en el sueño nocturno. Profeta. Ese es raro acá. Esto es raro, esto es raro. Sabemos que Ramban nos enseña siempre que ningún rayá puede tener Nehuá. Un malvado no puede tener Nehuá. Está claro, esperen, esperen, esperen. Es una clásica explicación cuando Ramban nos enseña cómo funciona la profecía y cómo es la profecía, tenés que tener cualidades morales ideales, súper sabiduría, o sea, profecías para los máximos. Entonces acá sale la pregunta, porque acá dice que Dios vino a Labán. Se está diciendo que Labán tuvo profecía. ¿Entendieron la pregunta? La misma pregunta podemos hacer con Agar. Agar, una sierve egipcia. ¿Se acuerdan que Dios le dice dónde está el agua porque ella tiene miedo? Vino el ángel y le habló. Sí. Agar, profecía, medio raro. ¿Cuándo se preparó Agar para la profecía? Quiero responder. El nombre, el nombre que usa ayer es para ir a Labán. Sí. Debe ser él, él, él o Elohim, seguro. Él o Elohim. ¿Es Ukeba o qué? No, 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 obvio que no. Inclusive si va a decir que Nehuá, pero no. Le doy la respuesta que te da Ramban. Está bien Ramban. Esto no es Nehuá seguro, imposible. No puede ser Nehuá. Nehuá. Por eso dice, preste atención a la palabra, en un sueño nocturno. Sueño nocturno, Jalón, le viene a recalcar que es sueño, no es profecía. Lo mismo que Abraham, lo mismo que Abraham. No, no es la misma palabra, porque si quieres hacer el Diuca, hay que hacer el Diuca. Hay que hacer el Diuca. Hay, hay, pero no son las mismas palabras, tenemos que ir en hebreo. Hay que ir en hebreo. Hay que hacer los profetas, que les revelará. Sí, pero hay Jalón, hay Mará, hay Jalón, hay Jalón Laila, hay Jalón sin Laila. Hay que hacer Diuca con todas las palabras. Hay cuando dice Jalón, está bien, que yo puedo saber si es sueño profético o no. Hay cuando dice Maré, hay cuando dice Jalón Laila, está bien, sueño de noche. Ahí como que Abraham dice, cuando dice sueño de noche, no es Nebuah. Me está haciendo una clave. Presta atención a las dos palabras. Si lo dice yo sueño solo, puedo decir profecía. Sueño de noche, sueño de noche. Y ahí dice sueño. Sí, ahí dice sí. ¿Quieren que lo leamos en hebreo? Vamos, en hebreo. No, no, no hay que verlo en hebreo. ¿Pardemos tiempo? No es para tener tiempo, es descubrir la verdad. Bueno, ¿cuál es el Pazuc? Dígame el Pazuc rápido, si lo busco rápido. Capítulo 31. 24. 31-24. 31-24. 31-24. ¿24? Sí. Pero vino Dios a grabar, claro. Química el Pazuc rápido. Ah, sí, sí. 31-24. Dice así, vamos. Sí, miren, Bayabó Elohim. Presta atención, el diú de Rambam, de Moreno Ujim, cuando dice Bayabó Elohim, no dice Bayabé, Bayomer, dice Bayabó. Pero le voy a decir lo que dice en hebreo, que según Rambam, la conclusión es esta que digo yo. Si dice y vino Elohim, de Halom Laila, en Halom Laila, estas tres palabras, Bayabó, Halom Laila, no es Nebuah. Es sueño, sueño, sí, en el Moreno Ujim. Está? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Entendieron? Muy bien. O sea, no hay un Bayomer, no hay Bayabé. Es verdad, es verdad, que al fin y al cabo viene a la noche y le dice algo. Lo que Rambam quiere decir, voy a explicar, no es que tuvo Nebuah, es claro que eso viene para proteger a Yacob. Le tiene que venir en un sueño, o sea, la diferencia es que no viene como Nebuah. Nosotros no entendemos, la Nebuah es algo diferente. Cuando tenés Nebuah es algo súper verdadero, súper Nebuah. Acá es un sueño y Dios aprovecha el sueño para decirte algo. ¿Entendieron? O sea, el mensaje va a ser el mismo, pero no vino de la misma manera. ¿Entendieron? Muy bien. Eso es para contestar. ¿A quién? Para contestar a personas que no son preparados, que de repente vos ves que Dios le habló, entonces ¿qué pasó? Entonces lo contestas así. El caso que tenemos es el de Labán y el de Agar. No sé si tenemos un... ¿En Abimelech tenemos un caso? En Abimelech. ¿A Abimelech o no? ¿No vino Dios a Abimelech? Sí, sí. Y Abimelech va a ser profeta. Y tenemos el caso de Bilán que es un intermedio por eso no lo... Pero también... También en Bilán si ustedes se acuerdan se acuerdan de la explicación que dimos en Bilán que dijimos que el segundo sueño era medio mentira, medio de verdad. Y decía Halom Laila también ahí. Ahí también decía Halom Laila. Está bien. ¿Está bien? ¿Todavía? Uh. Entonces, termino con este pasú y seguimos a las dos. Y le dijo, esperen, cuídate de no hablar con Iaco ni bien ni mal. No le podés... O sea, ¿para qué vino solamente en el sueño? Avisarle que no toque a Iaco. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Iaco yo voy a estar contigo y te voy a proteger. Entonces, para protegerlo viene La Habana a matarlo. Y La Habana tiene libre albedrío, ¿no? Pero entonces Dios se mete en el sueño de La Habana y dice ni se te ocurra tocarlo. Mirá que si no yo me encargo de ti. La Habana ahí. Oh, tiene miedo. Ahora La Habana tiene miedo. Sí, pero tenía que darle ese miedo a La Habana. Si no tenía ese miedo a La Habana, La Habana se lo coge. Va a querer... Va a querer matar a Iaco. Es capaz. Y le quita todo, le quita las cejas. Ahí. Oh, Dios le dijo, ni me toque la... Ya está. No le puedo decir nada ni bien ni mal. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos a las dos. A las dos seguimos. Muy bien.